Soy el mejor de por aquí, punto Todo esto es mi puto asunto No soy parte de su puto conjunto Con putas y putos ya no me junto Soy el mejor de por aquí, punto Soy el mejor de por aquí, punto Todo esto es mi puto asunto No soy parte de su puto conjunto Con putas y putos ya no me junto Soy el mejor de por aquí, punto Soy el mejor de por aquí Desde chiquito me limito a mi barrio bonito Hacer lo mío y decir si te agrada Me vale un pito Novatos, veteranos, caducados Copias genéricas, reggaetoneros, camuflados Locas, histéricas, por internet alterados Me vale verga ese círculo Ya ni me vinculo, ya no me he visto así ridículo Yo nunca he sido otro estereotipo, otro discípulo Su puta vida me vale un culo El mejor de por aquí, punto No quiero fans, no quiero ser como Alejandro Sanz Solo disfruto de putas en pole dance El violance es todo ante axe A la verga esos tags, a la verga esos raps Sin fama ni dinero, de esto que hago con esmero Tengo lo que quiero, que me juzgue el papel y el esfero Que me juzgue Dios por ser sincero Creo por cada rapeo, la ferroviaria es Ross Esto es mi cáncel, mi barrio, mi cárcel Aquí nací, aquí creció Daniel Aquí crecía, aquí murió Daniel A estas calles sucias debo todo lo que levo Y nada, debo y nada, llevo solo mi vida Nada nuevo, comprometido con aceras llenas de oscuridad Con el asfalto lleno de verdad Con negocios por izquierda Con todo este barrio lleno de mierda Soy el mejor de por aquí, punto Todo esto es mi puto asunto No soy parte de su puto conjunto Con putas y putos ya no me junto Soy el mejor de por aquí, punto Soy el mejor de por aquí, punto Todo esto es mi puto asunto No soy parte de su puto conjunto Con putas y putos ya no me junto Soy el mejor de por aquí, punto Soy el mejor de por aquí, punto Un secreto a voces, evitando, poses, dando Versos peroses, no hoces, en apagar mis voces El extremo malo y bueno, entre tanta mediocridad Solo es total entrega, esta es mi última entrega El próximo disco ya no pega, o pegará, o pecará O enfadará, o que me dará, la vida es cara La vida es un billón de máscaras Mi vida confundida, entre movidas máscaras Dejando el papel del MC, o del escritor, o del letrista O del rapero en lo más alto, me siento en lo más alto Y sigo colocándome en lo más alto En el sinfín, sin tener fin, siendo afín Llevando toda esta mierda a lo esencial Dinero y fama, a mí que me interesa Esencialmente necia, se juntan con la vida y la muerte Host Ross, disculpe la molestia, buena suerte Soy el mejor de por aquí, punto Todo esto es mi puto asunto, no soy parte de su puto conjunto Con putas y putos ya no me junto Soy el mejor de por aquí, punto Soy el mejor de por aquí, punto Todo esto es mi puto asunto, no soy parte de su puto conjunto Con putas y putos ya no me junto Soy el mejor de por aquí, punto Soy el mejor de por aquí, punto todo esto Gracias por ver el video